Aprendo en Casa Hola amigas y amigos de Cuarto de Secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Justo estaba revisando mis redes sociales y me encontré con publicaciones sobre la pandemia como estas. Sin oscuridad no hay luz. O, este es el momento de estar contigo. Yo me pregunto, ¿de verdad es posible verle un lado positivo a todo lo que nos ha pasado este año 2020? En las redes se dicen muchas cosas sobre aprovechar la cuarentena y el aislamiento, pero cuando vemos las noticias, notamos que muchas personas han perdido sus empleos y están atravesando duelos, algunas sin poder siquiera despedirse de sus seres queridos. Ya casi llegamos a fin de año y nos hemos adaptado a una serie de cambios, pero ¿hay algo que celebrar? ¿Se le puede ver algo positivo a todo esto? Siento unas energías negativas por aquí. Son mis energías. Es que ya se acerca fin de año y tengo que ser positiva y esperanzadora, pero simplemente no puedo. Te entiendo, Yaremis. Ha sido un año complicado. Pero si tú y Tos y Wantan Kenobi siempre andan de buen ánimo y positivos, ¿realmente entienden lo que es estar tristes o furiosos? A veces nos molestamos también cuando hay injusticias. Respirar es nuestra forma de lidiar con todo lo que sucede. Ser calma en la tempestad. Mmm, ¿ya? Lo que voy es. Existen muchas cosas malas en el mundo. Debemos trabajar para que esto mejore, pero a la vez hay que estar agradecidas y agradecidos por las cosas que sí tenemos. Tal vez no sea mucho, pero siempre hay algo. Pero es muy difícil hacer eso luego de todo lo que hemos vivido este año. Solo respira y encuentra la calma para pensarlo. ¿Sí? ¡Om! Que la fuerza te acompañe, Yaremis. Tal vez tengan razón y deba relajarme un poco, ¿no? Como para que me vengan ideas un poco más optimistas. Y para lograr esto, qué mejor que el movimiento. Vamos a nuestro bloque activarte. ¡Adelante! Gracias, Yaremis. Hola, chicas y chicos de Cuarto de Secundaria. Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde lo que sentimos. Seguramente en estos tiempos has vivido un carrusel de emociones. Y has pasado de estar muy feliz a estar muy desanimado. A tener mucha energía, a tener poca energía. Así que hoy vamos a usar nuestro cuerpo para expresar eso que sentimos y entender que está bien estar bien. Y que está bien no estar tan bien. ¿Bien? Vamos a hacer un calentamiento juntos. Me pongo de pie. Cuando yo diga uno, me voy a quedar de pie. Si yo digo dos, flexiono las rodillas. Así. ¿Ok? Y si digo tres, vamos a cuclillas. Listo. Tenemos esos tres niveles. Ahora yo voy a decir el número y vamos a hacerlo juntos. Uno, dos, tres, tres, dos, uno. Excelente. Ahora lo vamos a hacer más rápido. ¿Bien? Escucho el número y me pongo en la posición. Uno, dos, tres, uno, tres, dos, uno, dos, dos, dos. Bien. Una vez más. Un poco más rápido. Ahora solo lo voy a decir. Lo vas a hacer tú en tu casa. Uno, dos, tres, dos, 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 tres. Excelente. Date un aplauso ahí donde estás. Ahora vamos a representar una emoción que he vivido o sentido en estos últimos días en cada posición. Por ejemplo, cuando estaba en posición uno o de pie, voy a recordar cuando estoy feliz. Cuando estoy feliz, alegre, sonriendo. Cuando estoy en posición dos y agachado, voy a recordar cuando estoy molesto. ¿Sí? Así que de repente, ¿qué postura tiene mi cuerpo cuando estoy molesto? Y en posición tres, cuando estaba de cuclillas, voy a imaginar y recordar cuando estoy triste. Ahora lo vamos a hacer juntos. ¿Bien? Entonces estoy en posición uno y voy a estar feliz. Voy a usar los brazos quizás para agregar y voy a sonreír. Me quedo ahí en posición uno feliz. Bien. Ahora voy a agacharme en posición dos y voy a estar molesto. Moléstate donde estás. Recuerda cuando te molestas. Excelente. Ahora vamos a posición tres. Voy a estar en cuclillas y voy a estar triste. Quizás miro el piso un poco desanimado, desanimada. Bien. Vamos a regresar. Entonces hago feliz, molesto, desanimado. Una vez más, feliz, molesto, desanimado. Bien. Vamos a cerrar este ejercicio con una última respiración. Inhalamos, grande, por la nariz, aguantamos. Eso es. Exhalo por la boca, abriendo los brazos, fricciando las rodillas. Recojo. Recojo. Eso es. Te invito a que hagas este ejercicio cada vez que sientas una emoción y no sepas cómo expresarla. Nos vemos en una próxima. Gracias, Efas. Ahora sí, me siento con un poco más de ganas para pensar en el otro lado de las cosas. Mucho ha cambiado y yo sé que no es lo ideal seguir clases a distancia, pero a la vez no podemos negar que esto nos ha permitido pasar tiempo con la familia, conocer más sobre nuestra propia historia y también aprender a organizarnos mejor. En el cole todo está cronometrado. El recreo, el cambio de hora. Muchas veces hasta hay que pedir permiso para ir al baño. ¡Profe, ya vengo! Pero tener clases a distancia es otra cosa, porque de cierta forma somos nosotras y nosotros quienes decidimos cómo queremos aprender y en qué momento hacer una pausa. Así que ahora recordaremos un poco. Hola, Atoj. Ya sé que estás por ahí. Yaremis, ¿me parece o estás haciendo un recuento de este 2020? Sí, estoy tratando de ver el lado malo y el bueno de las cosas. La pandemia llegó a mostrarnos que hay mucho trabajo pendiente. Ajá, pero ahora tengo que enfocarme en todo lo bueno. Lo positivo es que ahora somos más conscientes de muchas cosas. Por ejemplo, lo necesario es que los servicios de salud sean de calidad. Eso es verdad. Los problemas siempre estuvieron, pero no éramos tan conscientes de ellos. Así es. Cuando la pandemia empezó, éramos uno de los países de Latinoamérica que menos invertía en salud pública. ¡Qué mal! Con razón tantas dificultades. Por eso, la ciudadanía debe hacer prevalecer el derecho a la salud que esté garantizado para todas y todos. ¡Ay, Atoj! Tú siempre pidiendo respeto a los derechos. Por supuesto. Hay mucho que hacer aún. Ser positivos también es querer que todo sea mejor. ¡Guau! Tienes razón. Hay que buscar el balance, como dirían Yodrigo y Tosi y Guantan. Pero tengo una pregunta. Creo que mi colectivo me necesita. Hasta pronto, Yaremis. Debo irme. ¡Atoj! ¡Espera! Se fue. En fin. ¿Quién diría que este zorro me iba a terminar cayendo bien? Aún le falta aprender a no interrumpir a las personas. Eso sí. Ahora, volviendo a nuestro tema del día, ¿se han dado cuenta de cuánto ha cambiado nuestra vida desde el 15 de marzo? Era un domingo y estábamos preparándonos para iniciar las clases en los colegios públicos. Empezar una nueva semana, cuando el expresidente anunció en televisión nacional que el Perú entraba en estado de emergencia sanitaria a causa de los primeros casos de COVID-19. Luego ya sabemos que todo cambió. Hay tanto que reflexionar, pero no sé por dónde empezar. Así que lo mejor será llamar a una persona experta. ¡Bienvenida, profesora Yulisa Caicho! Hola, Yaremis. ¿Cómo estás hoy? Con todas las ganas de hacer un proyecto de comunicación. Tú siempre, Yaremis. Obvio, pues, profesora. Pero lo de hoy es diferente. ¿A qué te refieres? Es que dentro de todos los retos que me he puesto y que hemos desarrollado con las chicas y chicos de cuarto, creo que este es el reto más difícil. ¿Por qué dices eso? Cuéntame más. Es que he estado pensando en todo lo que ha cambiado en el 2020 a causa de la pandemia del COVID-19. Y quisiera crear un proyecto que hable sobre eso, como unas memorias. Ha sido un año interesante, sin duda. ¿Interesante? Tal vez sí, pero yo diría que también catastrófico, terrible, caótico, injusto, deprimente y muchos sinónimos más. Ay, lo siento, profesora. No quería reaccionar así, pero ha sido todo muy difícil este 2020. No tienes que disculparte, Yaremis. Nadie puede decir que ha sido un año fácil. Por el contrario, ha sido un tiempo lleno de retos y momentos complicados. Sin embargo, siempre hay un escenario de oportunidad. ¿Qué es eso? Algo que en las situaciones complicadas nos permitió aprender. Bueno, hemos aprendido mucho sobre nuestros derechos. Eso sí, también se ha fortalecido en ciertos ámbitos la organización vecinal. Por ejemplo, debido al desempleo y hambruna, muchas líderes se han organizado en sus barrios para poder hacer ollas comunes, de las cuales todas las personas pueden comer. Algunas gratuitamente y muchas otras a un precio solidario. También han surgido colectivos ciudadanos como Manos a la Hoya, que apoyan a estas ollas comunes, brindando alimentos o con asesorías gratuitas para que puedan cumplir adecuadamente con todas las medidas de bioseguridad. Genial, Yaremis. Entonces, podemos decir que hay algunas acciones por rescatar. Ojo, no digo que sea necesaria una pandemia para que ocurran estas situaciones, pero sí que incluso en medio de circunstancias tan duras, podemos encontrar cierta esperanza. Puede ser. ¿Quién diría que algo positivo se podría sacar de este año? Pero sigamos hablando de eso después de la pausa. No se vayan, que ya regresamos con Aprendo en Casa. ¡Estamos de vuelta en Aprendo en Casa! Profesora, sigamos hablando de los retos que ha traído esta pandemia. Claro que sí, pero ahora conversemos de cómo esto nos ha impactado en lo personal. A ver, en lo individual, mejor empiece usted primero. ¿Qué retos trajo consigo la pandemia para su trabajo como profesora, por ejemplo? Bueno, cuando me enteré de que ahora iba a enseñar virtualmente, fue muy difícil. Encima, dentro de mi casa, todos están trabajando a la vez, con bulla y todo. Entonces, fue un reto. ¿Y qué de bueno se podría sacar de esa experiencia? Me he vuelto experta en dinámicas en línea. Hago juegos, concursos, TikToks para crear videos. De todo un poco. Todo eso no lo hubiera aprendido dentro de las aulas. Ah, bueno, eso sí. Yo he aprendido a organizarme junto a mi familia. Por ejemplo, ahora tenemos viernes de cine y también normas de convivencia para respetar las actividades de las y los demás. ¿Ves? Siempre hay algo por rescatar. Por eso, me gustaría hacer un texto que nos cuente todos los retos y oportunidades que nos dejó este 2020. ¡Hay mucho que contar! En ese caso, podemos elaborar una crónica que presente las perspectivas de la situación vivida durante el año 2020. Y también debería tener una reflexión sobre el futuro, ¿no cree? Porque hay mucho pendiente por hacer. Claro, mediante la escritura, podemos asumir el reto de seguir construyéndonos como país. Esa es, profesora. Entonces, queda la crónica. Ahí, ¿vamos a poder contar hechos que realmente pasaron desde nuestra visión como jóvenes? Así es. Una crónica es un tipo de texto que nos permite realizar todo lo que has mencionado. Sin embargo, como hay tanto que decir y para no irnos por las ramas, lo mejor será plantearnos algunas preguntas. Entiendo. Una se emociona y luego escribe 30 páginas. Te propongo responder a las siguientes preguntas para cumplir con nuestro propósito de aprendizaje. ¿Cómo ciudadanos, en qué medida hemos contribuido a afrontar esta pandemia? ¿Y de qué manera el quehacer científico y tecnológico, las prácticas de vida saludable y la comunicación han contribuido a que este 2020 podamos continuar con nuestro proyecto de vida? Creo que esas preguntas van a ayudar, sí. ¿Y cómo vamos a trabajar esta crónica? Sería en dos partes. Primero, reflexionaremos sobre la situación que vivimos. Planificaremos nuestro texto y escribimos una crónica de 2020 que ayuda a seguir construyéndonos como país. Luego, revisaremos la crónica 2020 para elaborar una versión final. ¡Que empiece la reflexión, entonces! Recordemos los diferentes hitos históricos por los que pasó nuestro país durante la pandemia del COVID-19. Todo inició en el mes de marzo con la declaratoria del estado de emergencia por parte del presidente de la república de aquel entonces. Luego, aparecieron una serie de normas para el cuidado de la población. Lo primero que se hizo fue dar órdenes de inmovilidad y aislamiento social obligatorios para todo el Perú con el objetivo de controlar el avance del virus. Así es. Luego surgieron las nuevas formas de recibir clases como el programa Aprendo en Casa. Ya hacia el final, se dio inicio al proceso llamado reactivación económica, mediante el cual se autorizó la apertura de locales y del servicio al público en un 50% de su capacidad de aforo. Veo que todas las medidas que implementó el gobierno las hizo de mayor a menor. O sea, empezó con medidas muy estrictas, para luego flexibilizarlas con el paso del tiempo. ¿Y cómo fue la respuesta de muchos peruanos ante estas medidas? Pues muy dividida. Como en nuestro país la tasa de trabajo informal es tan alta, muchos sí salieron a las calles pese a que estaba prohibido. También por ahí habían algunas personas que por pura desobediencia no acataban. El siguiente artículo justo habla de eso. Como se lee en el texto, teníamos a miles de arrestados por desacatar la norma y también descubrimos que más allá de las limitaciones económicas que has mencionado, el respeto a las normas no es algo que nos caracteriza. Y eso ocurre en todos los niveles socioeconómicos, ¿cierto? Algunos hasta se iban a la playa y organizaban fiestas. Es verdad. El incumplimiento de las normas ocurre en distintos grupos de la sociedad. Esto debería cambiar, porque la pandemia aún no ha terminado y debemos cumplir las normas que, aunque ahora son más flexibles, siguen ahí. Claro. Por ejemplo, hoy continuamos con un toque de queda durante las noches para evitar las reuniones sociales, con el objetivo de que menos personas se contagien y de que el virus esparza poco. Pero al inicio, estos toques de queda empezaban por la tarde, incluso desde las 4 de la tarde en algunas regiones del país. Eso demuestra lo importante que ha sido nuestra participación y que quedándonos en casa hemos ayudado a que las cosas no se pongan más feas. Así es. Al inicio, no éramos conscientes de lo fuerte que podría ser este virus. Y por ahí pensamos que sería una simple gripe o que nunca llegaría a nuestras familias. Pero el tiempo nos enseñó que debíamos estar listas y listos para afrontar el reto, ya que ignorarlo era ser demasiado irresponsables. Sí. Y es importante reiterar que la pandemia aún no acaba. Estamos viviendo en reto aún. Ahora la pregunta es, ¿cómo comunicamos todo esto que hemos pasado mediante una crónica? Revisemos qué es una crónica. La crónica es un texto que se caracteriza por narrar según el orden temporal en que ocurrieron los hechos, ya sea en primera o en tercera persona. Suelen participar testigos de los hechos y utilizar un lenguaje sencillo, directo y personal, que admite un lenguaje literario con uso de adjetivos. También presenta referencias de espacio y tiempo. Eso quiere decir que estamos ante un texto que nos permite expresarnos de manera personal como escritoras y escritores. Así es, pero sin perder el propósito. La crónica es un tipo de texto que permite al escritor dejar fluir sus impresiones y juicios acerca de los acontecimientos de los que va a escribir. No obstante, debe hacerlo sin faltar a la verdad, ya que tiene como intención comunicar o dar a conocer algún momento de la historia. Oh, entonces es por eso que podemos construir la crónica desde nuestra perspectiva como jóvenes, además de usar las experiencias de otras personas que hayan vivido en el momento en que ocurrieron los hechos que vamos a narrar. Efectivamente, la crónica es un texto vivo, pues recoge las voces de personas que realmente han presenciado los hechos que se van a tratar. Por ello, hay que cuidar algunos aspectos durante su elaboración. Debemos tener claro lo que vamos a narrar, la forma y enfoque con el que vamos a narrar, el tono que sería la manera en la que le hablaremos al público, y por último, el efecto que deseamos que nuestro texto tenga en quienes lo vayan a leer. Ahora que lo pienso, es importante tener claro qué efecto quiero lograr en mi público, ¿no? Claro, porque si quiero que se impresionen o si quiero que reflexionen, eso me ayudará a definir de qué manera debo dirigirme a ellas y ellos. En otras palabras, me ayudará a definir mi tono. ¡Genial! ¿Y qué hay de las partes de la crónica? ¡A eso vamos! Tenemos siempre un título llamativo y claro. Luego, una introducción en la que presentamos el propósito del texto y buscamos la atención del lector. En tercer lugar, está el desarrollo de las ideas, las mismas que presentaremos en orden cronológico. Finalmente, las conclusiones, en las que vamos a reflexionar a partir de lo analizado. Profesora, ¿y a qué se refiere con lo de las ideas en el desarrollo? Las ideas son diferentes aspectos del tema. Es preciso señalar que la idea se presenta en forma de oración. Entonces, cada una de las ideas que elijo abordar en mi crónica, puedo desarrollarlas en un párrafo independiente, ¿verdad? Correcto. Ahora que ya sabemos las partes de la crónica, ¿qué seguiría? La elaboración de una crónica requiere de una preparación previa, sobre todo para organizar los hechos que serán mencionados en su interior. Aquí te presento algunos pasos que deberás considerar para su elaboración. Primero, seleccionamos los hechos a considerar y los ubicamos en una línea del tiempo. Luego, formulamos las ideas por cada hecho que hemos puesto en la línea del tiempo. Finalmente, ya podemos redactar nuestras crónicas. ¡Excelente! Tengo un cuadrito en el que he ido poniendo unas notas para la planificación de la crónica que quiero hacer. ¡Ahí va! El tema es la pandemia del COVID-19 en Perú y los retos que tenemos para el 2021. La idea es relatar lo acontecido y cómo esto nos ha afectado como jóvenes. Pero también comprometer a más gente joven a que se sume a construir una mejor sociedad. Creo que podría estar dirigido a estudiantes de secundaria y sus familias, en un lenguaje formal y claro. Pero obvio que ahí no quedaría. ¿A qué te refieres? Me gustaría hacer un blog con mi texto y con los textos que los chicos de cuarto me manden. Se podría llamar Relatos Juveniles Pandémicos o algo por ahí. ¡Genial! Así podríamos conocer más acerca de la perspectiva de los jóvenes sobre esta etapa de nuestra historia. Que, por cierto, aún no acaba. Así es. Las y los adolescentes tienen mucho que decir. Pero bueno, basta de planes por hoy porque ya se nos acaba el programa. Muchas gracias por su apoyo, profesora Yulisa Caicho. Cuando quieras, Yaremis. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Se nos acabó el programa. Pero no me voy sin antes plantearles un reto. La pregunta es... ¿Qué aprendizaje te ha dejado el 2020? La idea es que pienses en la pandemia y en los cambios que has tenido a partir de esta. También en los retos y oportunidades de aprendizaje. Eso sería todo por hoy. No olviden revisar sus propias memorias, artículos periodísticos y columnas de opinión. Pues eso les ayudará muchísimo con sus crónicas. También pueden escribirnos a cuarto.arroba.minedu.co.p si quieren preguntar algo o salir en el programa. Pero siempre con sus datos de contacto y la autorización de una persona adulta. Ahora sí, adiós y nos vemos mañana. La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo. Pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la Brigada Sí Se Ve, podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la Brigada Sí Se Ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!